Lo primero los guantes, después viene la mascarilla, el gorro, una bata, otra bata, gafas y pantalla. Es el ritual diario por el que pasan los trabajadores del sector sociosanitario. Equipos de protección individual que a partir del mes de junio la Junta de Castilla y León va a dejar de suministrar. Entendemos que es un gasto asociado al ámbito sanitario, porque estamos atendiendo a personas con enfermedades infectocontagiosas. Recuerdan que son hogares y no hospitales. El material supondrá un gasto añadido, a lo que se suma... A día de hoy no se nos permite realizar nuevos ingresos en residencias, incluso en aquellas residencias en las que están libres de COVID. Afortunadamente en los centros residenciales hemos encontrado suministros, hemos encontrado proveedores. La decisión también afecta al sector de la discapacidad. Algunas asociaciones ya han hecho un llamamiento a la ciudadanía para pedir donaciones. Ahora mismo cualquier material que puedan proporcionarnos es bienvenido. Desde la Consejería de Familia argumentan que esto es una fase más de la desescalada. Las condiciones epidemiológicas de los centros evidentemente no son las mismas. Los equipos de protección que se necesitan en esos centros no son los mismos. Consideran necesario que los centros se vayan autoabasteciendo. Aún así ofrecen ayuda en situaciones excepcionales.